Hoy veremos como hacer este portal paso a paso y al final del video mostraremos otras ideas hechas con la misma técnica. Estos son los moldes, aquí ya tenemos las partes cortadas en icopor, corresponden a la parte trasera, la fachada, el techo y los laterales. De estos cortamos dos, uno con puerta y otro con ventana. Los moldes los puedes descargar de nuestra página de Facebook. En la descripción del video está el enlace. Usamos una base donde quepa la casa que vamos a construir. Como utilizamos material reciclado, este puede variar de tamaño según lo que tengamos a disposición. Primero pegamos la parte trasera, aplicamos pegante de carpintería y reforzamos con palillos de pasabocas. Continuamos con los laterales de la misma forma que la parte trasera. con la parte trasera. ¡Gracias! y de la misma manera con la fachada para terminar esta parte colocamos el techo una vez esté todo seco con un cautín dibujamos y tallamos los ladrillos y las siluetas de la casa y las siluetas de la casa Y 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 Ahora vamos a enyesar la pieza, utilizamos yeso, agua y unas goticas de limón Preparamos la mezcla hasta que quede cremosita, cuando este lista aplicamos unas 3 gotas de limón para que retarde el secajo y nos de tiempo de poder aplicarlo Vamos aplicando por toda la figura y nos fijamos en no tapar las hendiduras de las piedras y los ladrillos, de ser necesario reforzamos algunas partes Y 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 Apenas esté seca la capa de base, con la espuma aplicamos color blanco en toda la superficie La aplicamos dando toquecitos, no arrastrando para no dañar la técnica En las partes de edificio la aplicamos con la espuma de base, con la espuma de base, con la espuma de base Con el acceso ponemos el color con pincel seco Luego damos visos con colores durazno y grises, en la superficie aplicamos pinticas verdes Música 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 Leviamente habamos hecho con porcelana y crón un piso para el interior, una puerta y algunos elementos para dar más vida al proyecto Música Para simular vegetación utilizamos espuma, la pintamos de color verde y pegamos con cola de carpintería. Luego le damos unos toquecitos con color amarillo para darle buen contraste. Para simular vegetación, la pintamos de color amarillo para darle buen contraste. Gracias por ver el video. Aquí vemos el resultado final con los accesorios de Porcelanicron. Solo quedaría pendiente montar la iluminación. Estas figuritas las hicimos en Porcelanicron. En el próximo video mostraremos como hacer estas figuras para completar nuestros pesebres. Al fondo pusimos iluminación LED. Solo falta conectar con un cargador de celular para que quede funcionando. Esperamos les guste este proyecto. Acá les dejamos otros realizados de la misma forma como hicimos este portal. Si les gustó regálenos un me gusta. Y les agradeceríamos enormemente de todo corazón si comparten este video. Nos vemos en el próximo. Chao. Chau. 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 Chau.